La idea es que revisemos desde el fundamento de la prueba, vamos a hablar un poco de sensibilidad y especificidad, cómo se realiza el montaje adecuadamente de cada una de las pruebas y también pues vamos a ver cuáles son los eventos más comunes que se presentan en el desarrollo de las mismas. Quisiera confirmar, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, claro, señora. Bueno, entonces en primer lugar vamos a empezar hablando un poquito sobre el fundamento de la prueba. Las pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral se basan en raciones antígeno anticuerpo. Como ustedes las conocen, son pruebas tipo cassette y en este cassette lo que nosotros tenemos es una membrana de nitrocélulos. Es una membrana porosa en la cual nosotros vamos a encontrar adheridos anticuerpos de captura que son específicos para el antígeno o un anti-anticuerpo si lo que vamos a identificar en la prueba es anticuerpos. Además vamos a encontrar también un conjugado que es un anticuerpo monoclonal que se encuentra ligado a una partícula llamada oro-coloidal. El oro-coloidal es el compuesto químico que nos va a permitir evidenciar lo que nos va a generar el color de la reacción. Entonces, ¿cómo viene distribuido esto en la prueba? Entonces nosotros tendríamos nuestro soporte y ligado al soporte vamos a tener una membrana de nitrocélulosa. Esta membrana está dividida en unas áreas, por llamarlo de alguna forma. Tenemos la parte donde vamos a dispensar la muestra, la membrana de muestra, y luego viene la membrana de conjugación. La membrana de conjugación van a estar adheridos los anticuerpos monoclonales que se encuentran ligados al oro-coloidal. Más adelante vamos a tener las líneas de test y la línea de control. En este caso tenemos un esquema de una prueba que es doble. Entonces vamos a tener los anticuerpos de captura que son específicos para cada analito y en la línea de control, que yo me imagino que ustedes alguna vez se han preguntado por qué la línea de control siempre reacciona. Y la razón es que en la línea de control tenemos unas proteínas o unos ligandos que son específicos para el conjugado. Entonces esa es la razón por la cual nosotros siempre vamos a evidenciar reacción en la línea de control. Al final vamos a encontrar una almohadilla absorbente. Esa almohadilla absorbente lo que hace es llamar el flujo a través de toda la membrana para que se dé la migración adecuada y completamente. Teniendo claro cuál es el fundamento de la prueba, vamos a hablar un poco de lo que es sensibilidad y lo que es especificidad. La sensibilidad indica la capacidad de la prueba para dar como casos positivos los que realmente son positivos. Es decir que esto se refiere a que identifiquemos a los pacientes enfermos como enfermos. Entre más alto es el porcentaje de sensibilidad de una prueba, tenemos una mayor proporción de falsos negativos. Cuando hablamos de referimos a la capacidad de la prueba para dar como casos negativos los que realmente son negativos. Aquí lo que vamos a identificar son la población de pacientes sanos. A mayor especificidad, menor proporción de falsos positivos. ¿Cómo se determinan los porcentajes de sensibilidad y especificidad de una prueba? Normalmente nosotros recurrimos a ensayos comparativos de la prueba que queremos validar, por llamarlo de alguna forma, versus una prueba estándar que va a depender de cada enfermedad. Hace el procesamiento de las muestras por ambas metodologías y posterior a eso haremos el análisis para determinar los porcentajes de sensibilidad y especificidad. Bueno, teniendo claros estos conceptos entonces vamos a empezar a hablar un poco de las pruebas rápidas que se procesan según la muestra que vayamos a utilizar. Primero vamos a hablar de las pruebas que se procesan con muestras de sangre entera anticoagulada, plasma o suero. Trayendo un poco a colación lo que hablamos en el webinar pasado, la diferencia entre plasma y suero básicamente es la presencia de los factores de coagulación. Si nosotros queremos obtener plasma vamos a trabajar en un tubo con anticoagulante y si queremos obtener suero vamos a tomar la muestra en un tubo sin anticoagulante. Después de la centrifugación lo que vamos a obtener en el tubo con anticoagulante es el paquete celular, todos los eritrocitos, el buficoat que en esta capa se van a ubicar las células blancas y las plaquetas y en la parte superior vamos a obtener el plasma. Cuando trabajamos con tubo sin anticoagulante recordemos que debemos esperar a que se dé la retracción del coágulo aproximadamente 30 minutos y sólo después de eso vamos a realizar la centrifugación. Porque es importante que nosotros permitamos que se dé la retracción del coágulo para que en el momento de la centrifugación no vayamos a obtener coágulos de fibrina. Las pruebas de las que vamos a hablar a continuación pueden ser procesadas con cualquiera de las tres muestras. Sangre entera, anticoagulada, plasma o suero. Pero en los tres casos tenemos digamos recomendaciones especiales. Si nosotros vamos a trabajar con muestras de sangre entera anticoagulada es importante que realicemos una correcta homogenización de la muestra con el anticoagulante. De esta forma vamos a evitar la presencia de coágulos o microcoágulos. Si nosotros vamos a trabajar con muestras de suero es importante que permitamos nuevamente reitero la retracción del coágulo para evitar la presencia de coágulos de fibrina. Como les mencionaba hace un momento la membrana de nitrocelulosa es una membrana porosa y en el momento en el que yo dispongo sobre ella sustancias de alta viscosidad o sustancias sólidas lo que va a suceder es que los poros de la membrana se van a tapar y no va a fluir la muestra de manera adecuada. En el caso de trabajar con muestras de plasma es importante que no vayamos a tomar parte del paquete celular. Dentro de las pruebas que podemos procesar con sangre entera anticoagulada suero o plasma tenemos todas las pruebas que nos permiten diagnosticar enfermedades transmitidas por vectores. Tenemos diversos agentes etiológicos como Erlichia Kanish, Leishmania Infantum, Anaplasma Phagocytophilum y Anaplasma Platis. En todos los casos las pruebas nos permiten realizar la detección de anticuerpos contra la enfermedad. En el caso de Erlichia y Leishmania el tiempo de lectura será de 20 minutos. En la prueba de Anaplasma que viene dual con la de Leishmania el tiempo de lectura será de 10 minutos. Hablando de porcentajes de sensibilidad y especificidad en todos los casos se encuentran por encima del 95% y estos fueron determinados comparándolos con la técnica de inmunofluorescencia que es el gol estándar para estas enfermedades. En cuanto a enfermedades virales tenemos la prueba de leucemia inmunodeficiencia que nos permite detectar anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia felina y nos permite determinar antígeno del virus de leucemia felina. En este caso el tiempo de lectura para las dos pruebas es de 10 minutos y los porcentajes de sensibilidad y especificidad están por encima del 94%. Los porcentajes de sensibilidad y especificidad de la prueba de inmunodeficiencia felina fueron determinados haciendo la comparación con Western Blot. El Western Blot es la prueba Golden Standard que nos permite identificar presencia de proteínas de la capside viral. En el caso de leucemia viral felina se comparó contra aislamiento viral que lo que nos permite es detectar la presencia del virus en líneas de cultivo celular. Para el diagnóstico de leucemia inmunodeficiencia debemos tener en cuenta los algoritmos que se utilizan. Cuando hablamos de un paciente que sospechosa de inmunodeficiencia viral felina debemos en primer lugar tener en cuenta los signos clínicos. Hablamos de estomatitis, convulsiones, anorexia, diarrea persistente, linfadenopatías, infecciones recurrentes o pérdida de peso. El paso siguiente es realizar la prueba rápida para detección de anticuerpos contra el virus y aquí tenemos dos opciones. El resultado nos dé positivo o nos dé negativo. Si el resultado que obtenemos es positivo debemos tener en cuenta la edad del paciente. Si hablamos de datos menores de seis meses debemos tener en cuenta que ellos pueden generar inmunidad por anticuerpos presentes en el calostro. En este caso el resultado sería positivo para anticuerpos maternos, no porque el paciente esté presentando la infección. En este caso lo que se recomienda es repetir la prueba 60 días después. Si tenemos un paciente que es mayor a seis meses y el resultado es positivo estamos hablando de una infección activa. Cuando obtenemos un resultado negativo aquí debemos tener en cuenta el tiempo de la posible exposición del paciente. Si hablamos de 60 días post exposición tenemos dos posibilidades. El paciente no esté infectado o que el paciente el virus mejor se encuentra en un estado de latencia. En este caso lo que se recomienda es repetir la prueba 60 días después. Si hablamos de un paciente que está en 12 semanas post exposición también se puede presentar una cero conversión y en este caso también recomendamos repetir la prueba 60 días después. Los pacientes que ya se encuentran en estado terminal son pacientes que están inmunosuprimidos y su sistema inmunológico no es capaz de producir suficientes anticuerpos que sean detectables en la prueba. Entonces digamos que en el diagnóstico de estas enfermedades entran a jugar varios factores empezando por la clínica del paciente y también por su sistema inmunológico. Por eso cuando nosotros vamos a realizar la prueba debemos siempre tener en cuenta este algoritmo y además realizar la interpretación acompañada de la clínica del paciente. Pacientes que están sufriendo de estas dos enfermedades también se recomienda la cuantificación del biomarcador de amiloide acérico ya que nos permite verificar eficacia del tratamiento y evolución del paciente. En el caso de la leucemia viral felina los signos del paciente serían infecciones en la piel, anemia, pérdida de peso, fiebre, deshidratación, conjuntivitis, inflamación de la mucosa oral o abscesos. También tenemos dos opciones un resultado positivo o un resultado negativo. Cuando el resultado es positivo debemos tener en cuenta la fecha de vacunación. En este caso se puede dar un resultado falso positivo. Y debemos, bueno digamos aquí la otra opción es que el paciente esté presentando una infección activa que puede ser una infección regresiva y lo que se recomienda si se está aplicando tratamiento es un monitoreo anual. En el caso de que el resultado sea negativo debemos tener en cuenta el periodo de incubación del virus o que este puede estar en un estado de latencia en médula ósea. En este caso tendríamos un resultado falso negativo y lo que se recomienda es repetir la prueba 30 días después. La otra opción es que el paciente no esté infectado y lo que se recomienda es monitoreo anual. Aquí quisiera hacer claridad sobre el estado de latencia en médula ósea ya que el estado de latencia se refiere a la integración del genoma viral en el ADN celular pero no se producen partículas virales. Es decir, el virus es capaz de integrar su material genético a la célula, digamos que lo deja ahí guardadito para que se siga replicando el material genético pero no va a haber como tal producción de partículas virales. Y es la razón por la cual cuando el virus se encuentra en estado de latencia vamos a obtener resultados negativos en la detección de antígenos. Bueno, otras enfermedades que podamos diagnosticar con pruebas rápidas que se procesan con sangre entera su aeroplasma. Tenemos brucella canis que nos permite detectar anticuerpos contra este microorganismo. El tiempo de lectura es de 20 minutos, la sensibilidad del 93% y la especificidad del 100% y estos porcentajes fueron determinados versus el hemocultivo que es la prueba gol estándar. En el caso de hirofilaria y mitis vamos a detectar antígeno, el tiempo de lectura es de 10 minutos, el porcentaje de sensibilidad del 99.5%, la especificidad del 94% versus la necropsia. Algo que es muy importante verificar es cómo realizamos el montaje de las pruebas de acuerdo a la muestra que nosotros hayamos seleccionado. Entonces, algunas pruebas rápidas traen consigo el tubo que contiene el anticoagulante EDTA. Digamos que este tubo no tiene una marca, digamos que nos indique el nivel, pero sí tiene un labrado. Entonces, ese labrado viene aquí en la parte, digamos, inferior a la cual nosotros ponemos la tapita y el volumen que se debe trabajar en este caso es de 1.5 mililitros. Entonces, debemos tomar la muestra, dispensarla en el tubo. Recuerden que la idea es poner la jeringa siempre en contacto con la pared del tubo y permitir que la sangre caiga por capilaridad. Siempre retiramos la aguja para evitar hemólisis. Y después de que hemos dispensado la totalidad de nuestra muestra, vamos a homogenizar por lo menos 5 veces, lo ideal es de 8 a 10 veces, para asegurarnos que no se vaya a la formación de coágulos o microcoágulos. Recuerden, aquí también es importante tener en cuenta la relación anticoagulante-sangre, ya que si ponemos un volumen excesivo de muestra, el anticoagulante no será suficiente y vamos a tener microcoágulos, que quizás a simple vista no los podamos identificar, pero en el momento en el que dispensamos la muestra sobre el cassette, estos microcoágulos son los que nos pueden evitar la migración de la muestra. Si trabajamos con suero plasma o sangre entera anticoagulada, lo que vamos a hacer es tomar 10 microlitros. ¿Cómo sabemos que son 10 microlitros? Porque los goteros que vienen con el kit traen una señal que nos indica la cantidad de muestra que debemos tomar. Después de poner los 10 microlitros de muestra, inmediatamente vamos a colocar dos gotas del diluyente. Vamos a esperar 10 o 20 minutos, el tiempo que corresponda según cada una de las pruebas, y vamos a realizar la interpretación. Si nosotros obtenemos reacción solamente en la línea de control, será una prueba negativa. Si evidenciamos reacción tanto en la línea de control como en la línea de test, tendremos un resultado positivo. Si por alguna razón no evidenciamos reacción en la línea de control, el resultado será inválido y debemos repetir la prueba. Vamos a, digamos que aquí lo importante es determinar por qué no evidenciamos reacción en la línea de control. si quizás fue que la muestra no migró completamente o hay algo inadecuado. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de los eventos comunes que se presentan cuando estamos procesando pruebas rápidas con muestras de sangre, suero o plago. Las fotografías que les voy a presentar a continuación son fotografías reales, son fotografías de las que nosotros recibimos en el momento de las solicitudes o de las inquietudes que ustedes nos transmiten. En este caso, observamos que no hay reacción ni en la línea de test ni en la línea de control, pero también podemos evidenciar que en los pozos o en las ventanas de muestra la sangre se encuentra completamente coagulada. Entonces, aquí es importante tener en cuenta la cantidad de muestra que nosotros estamos agregando y como les acabo de mencionar, inmediatamente nosotros ponemos los 10 microlitros de muestra, se debe también poner el diluyente. Si nosotros solamente ponemos la muestra y de pronto, no sé, nos ocupamos o se nos olvidó o algo pasó y no pusimos el diluyente, la muestra se va a coagular y esto es lo que va a suceder. Y pues, por ende, no tendremos migración a través de la membrana de nitrocelulosa. Este es otro caso que también se presenta con bastante frecuencia y es lo que nosotros conocemos o denominamos como overflow. Este overflow se refiere básicamente a un exceso de líquido en la membrana y una migración muy rápida que no permite que se dé la reacción con los anticuerpos de captura. Entonces, insisto, en este caso probablemente lo que sucedió es que pusimos una muestra que contenía coágulos o microcoágulos y por tratar de que la muestra migrara añadimos un exceso de diluyente. Este diluyente es lo que logra, digamos, correr a través de la membrana, pero al ser una gran cantidad lo hace de una forma tan rápida que no se da la reacción con los anticuerpos de captura. Entonces, en este caso también debemos repetir la prueba. Bueno, aquí tenemos exactamente el mismo caso, pero con la prueba de leucemia viral felina. Digamos que algo que, una sugerencia que me permito hacerles y esto obviamente va a estar o va a depender de la urgencia o del tiempo que ustedes dispongan para procesar la prueba es que en la medida de nuestras posibilidades trabajemos con muestras de suero o plasma. El hecho de trabajar con sangre entera anticoagulada, digamos que por el color mismo de la sangre, en algunos casos nos puede generar interferencia con la lectura. Entonces, si nosotros contamos con centrífuga, pues digamos que podamos obtener nuestra muestra en tubo con anticoagulante, homogenizamos correctamente, inmediatamente podemos centrifugar y preferiblemente trabajamos con muestras de plasma y de esta forma pues vamos a evitar gran cantidad de interferencias. También debemos tener mucho cuidado cuando las muestras se encuentran hemolizadas. En este caso, digamos que se puede también observar el color. Aquí es mucho más oscuro de lo normal. Esto lo que nos indica es una hemólisis y además de eso, también la muestra tenía algo de coágulos, entonces pues no se dio la adecuada migración. Este fenómeno lo conocemos como o se denomina como fondo sucio y es básicamente por el color que nos genera la muestra hemolizada en la membrana de resultados. Bueno, estos son como las, digamos los eventos que hemos logrado identificar que se presentan con mayor frecuencia cuando hablamos de pruebas rápidas procesadas con muestras de sangre. Ahora vamos a hablar de qué pasa con las muestras que se procesan con materia pecal. Para el procesamiento de pruebas rápidas, lo ideal, lo recomendado es obtener las muestras directamente del recto del animal con el fin de evitar contaminación de la muestra. Entonces, lo ideal es que realicemos un hisopado rectal. Aquí es muy importante tener en cuenta la cantidad de muestra que vamos a recolectar. Si ustedes observan la primera imagen, digamos que es una cantidad muy pequeñita y la última ya encontramos un exceso de materia fecal. Lo ideal es que nosotros permitamos que aproximadamente el 50 o el 60% del hisopo se impregne con la muestra. Si no podemos hacer el hisopado rectal, lo que se recomienda es colocar el animal en una superficie limpia y recoger la muestra inmediatamente después de la deposición. La intención es que evitemos contaminaciones. Esto para prueba rápida. Para coprológico, que fue una de las preguntas que surgió en la charla anterior, se recomienda colectar una cantidad de muestra de 10 a 15 gramos y lo ideal es realizar el procesamiento inmediatamente después de la colecta. En caso contrario, se debe mantener en refrigeración por un periodo máximo de 4 horas. El hecho de poner las muestras en refrigeración lo que genera es un efecto bacteriostático sobre la flora y digamos que detiene o minimiza un poco el crecimiento o la proliferación de la misma. Sin embargo, si excedemos este periodo de 4 horas, pues probablemente vamos a encontrar resultados alterados en la prueba en el coprológico. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que podemos diagnosticar utilizando pruebas rápidas que se montan con materia fecal, parvovirus canino, coronavirus canino, virus de panleucopenia felina y yardia? La única prueba que se sugiere o que se puede mejor utilizar en las dos especies, tanto caninos como felinos, es la prueba que nos permite determinar antígenos de yardia alamblia, ya que el agente etiológico es exactamente el mismo para las dos especies. En todos los casos vamos a tener detección de antígeno, los tiempos de lectura van a ser para la prueba de parvo y corona de 10 minutos y para la prueba de panleucopenia y yardia de 5 a 10 minutos. Quiero hacer un poquito de énfasis o aclarar el tema del tiempo de lectura. Cuando nosotros hablamos de un tiempo de lectura de 10 minutos, esto quiere decir que en ese momento, 10 minutos después de que nosotros hemos aplicado la muestra en el cassette, debemos realizar la lectura. Cuando tenemos un rango de lectura como en este caso que es de 5 a 10, esto quiere decir que desde el minuto 5 hasta el minuto 10 yo puedo hacer la lectura de la misma. Si en el minuto 6 yo obtuve reacción tanto en la línea de control como en la línea de test, puedo dar mi resultado como positivo. Sin embargo, si en el minuto 6 solo tengo reacción en la línea de control, debo esperar hasta el minuto 10 y solo ahí en ese momento podré dar mi resultado como positivo o negativo. Los porcentajes de sensibilidad y especificidad en todos los casos son superiores al 94% y en el caso de parvovirus y coronavirus la técnica gol estándar es PCR, en el caso de panleucopenia es una RT-PCR y en el caso de YAR de la prueba gol estándar es microscopía. En cuanto al montaje de las pruebas como yo les mencionaba pues lo ideal es obtener la muestra mediante hisopado rectal de lo contrario directamente de las heces pues teniendo en cuenta que se deben estar en una superficie limpia para evitar contaminación. Vamos a impregnar el hisopo o el escobillón y la idea es que tomemos la cantidad necesaria. Vamos a mezclar o vamos a insertar el escobillón en el diluyente vamos a mezclar por lo menos 10 veces y después de esto vamos a esperar un momento hasta que los detritos o las partículas sólidas se decanten. Una vez nosotros vemos que el sobrenadante se encuentra libre de detritos o de partículas sólidas vamos a tomar cuatro gotas las vamos a depositar en la ventana de muestra y de esta forma vamos a esperar el tiempo indicado en el inserto y realizar la interpretación. Entonces como les mencionaba anteriormente si solo vemos reacción en la línea de control será negativo si evidenciamos reacción tanto en la línea de control como en la línea de test será un resultado positivo y si no observamos reacción en la línea de control será un resultado inválido y debemos repetir la prueba. ¿Cuáles son los eventos comunes que se presentan en las muestras que procesamos con materia fecal? Bueno pues este es como el más frecuente y es que hay un exceso de detritos de partículas sólidas en la ventana de muestra aquí lo que se genera es un taponamiento de la membrana y por ende no hay migración de la misma. Entonces como les comentaba es súper importante que después de que nosotros realizamos aquí la homogenización del hisopo con el diluyente permitamos que las partículas sólidas se decanten aquí simplemente lo que hay que hacer es dejar el tubo en posición vertical unos 5 minutos para permitir que por gravedad caigan todas las partículas sólidas y luego el sobrenadante si ya lo vamos a depositar en el caseta. En este caso también se puede presentar un fenómeno de overflow entonces aquí tenemos exactamente la misma situación una muestra que tenía digamos bastante material sólido que agregaron más gotas de diluyente de las indicadas esto genera un torreflujo en la membrana la migración se da de manera muy rápida y no se alcanza a dar la reacción inmunológica. Y este también es otro caso que vemos con bastante frecuencia y es la obtención de reacciones débiles bueno no sé si ustedes alcanzan a ver muy bien en la diapositiva pero aquí en la línea de test nosotros tenemos una reacción bastante tenue. Quiero hacer claridad en algo y es que absolutamente todas las pruebas inmunológicas hablamos de una ELISA hablamos de una inmunofluorescencia hablamos de inmunocromatografía de flujo lateral tienen una limitante y es que la intensidad de la reacción siempre va a estar ligada a la cantidad de antígeno o de anticuerpo presente en la muestra entonces debemos ser muy conscientes de la muestra que nosotros vamos a tomar dependiendo la enfermedad o la fase de la enfermedad en la cual se encuentra el paciente además de tomar la muestra adecuada también es importante como lo mencionaba el proceso de homogenización para lograr la liberación del agente etiológico en el sobrenadante y que de esta forma podamos obtener una mayor concentración bien sea del virus o si estamos hablando de pruebas de anticuerpos también que podamos obtener una cantidad de anticuerpos suficiente que nos permita evidenciar una reacción de mayor intensidad sin embargo cualquier reacción por tenue que sea nos va a dar un resultado positivo y vamos a poder diagnosticar el animal con la enfermedad que corresponde por último tenemos la prueba de distemper canino en este caso la prueba nos permite detectar antígeno del virus el tiempo de lectura va a ser de 5 a 10 minutos la sensibilidad de la prueba es del 100% y la especificidad es del 98.5% versus la técnica GOL estándar que es RT-PCR cuando vamos a hablar de diagnóstico de moquillo debemos tener en cuenta que es una enfermedad que afecta diferentes órganos diferentes sistemas hablamos del sistema respiratorio el sistema gastrointestinal del sistema nervioso y también debemos tener en cuenta el tropismo del virus el virus tiene alto tropismo por tejidos linfoides y por los tejidos epiteliales porque es importante tener en cuenta los órganos infectados porque dependiendo los signos clínicos yo voy a elegir cuál es la muestra de preferencia dependiendo la fase de la enfermedad en la que se encuentra mi paciente el moquillo es una enfermedad que no se presenta de la misma forma en todos los pacientes y además no todos los pacientes cursan con todas las fases hay algunos pacientes que solo presentan sintomatología respiratoria otros que solo presentan sintomatología gastrointestinal o hay otros pacientes que no digamos que saltan entre comillas estas dos fases y solo presentan sintomatología nerviosa aquí también debemos tener en cuenta que la sintomatología nerviosa puede estar bien sea por la presencia del virus en sistema nervioso central o como una secuela de la desmielinización de los axones el virus lo que hace es que destruye las vainas de mielina de los axones lo cual pues dificulta o impide la sinapsis y esta es la razón por la cual nosotros evidenciamos los síntomas cuando nosotros tenemos un paciente con signos respiratorios la muestra ideal será el hisopado conjuntival el hisopado nasal o podemos utilizar muestras de sangre entera anticoagulada suero o plasma cuando hablamos de pacientes con signos gastrointestinales también podemos utilizar el hisopado conjuntival el hisopado nasal muestras de sangre suero plasma y materia fecal cuando el paciente ya me está presentando sintomatología nerviosa lo ideal es trabajar con muestras de líquido cefalorraquil y aquí quiero hacer también énfasis sobre el tropismo del virus como les mencionaba el virus tiene bastante tropismo por las células epiteliales y es la razón por la cual también podemos utilizar muestras de orina ahora cuando utilizamos muestras de orina no es la orina completa lo ideal es que nosotros centrifuguemos la orina descartemos el sobrenadante y trabajemos con el sedimento en el sedimento se van a concentrar las células epiteliales de la vejiga y por esa razón digamos que podemos concentrar el antiguo si bien es cierto que la muestra de hisopado conjuntival es de preferencia en la mayoría de fases de la enfermedad es muy importante que tengamos en cuenta cómo se realiza la toma de la muestra en este caso lo que debemos hacer es humedecer el escobillón bien sea con solución salina o con el mismo diluyente de la prueba y vamos a hacer un movimiento lateral en el tercer párpado del paciente aquí la idea no es tomar ningún tipo de secreción no vamos a tomar las lagañas no vamos a tomar el moco porque estas secreciones son una secuela de lo que el virus está generando en la célula epitelial pero en estas secreciones no encontramos células epiteliales entonces es importante que no tomemos estas secreciones sino que hagamos el hisopado de forma adecuada que logremos arrastrar células epiteliales debe ser un movimiento que sea lo suficientemente fuerte para arrastrar las células pero no tanto como para lastimar al paciente cuando hablamos de sensibilidad y especificidad la prueba tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98.5% cuando hablamos de fluidos nasales o linfocitos sanguíneos sin embargo hay estudios que demuestran que cuando utilizamos muestras de hisopado conjuntival tanto la sensibilidad como la especificidad de la prueba pueden llegar al 100% este es solo uno de los estudios que digamos demuestra estos resultados que fue un estudio realizado por Don Jung et al en 2006 y lo que nos dice es que se cree que el virus de distemple en la conjuntiva no está sujeto a rápida eliminación por el sistema inmune es por ello que el hisopado conjuntival apunta a ser la mejor muestra para realizar pruebas de detección de moquillo en fase aguda este estudio ustedes lo pueden encontrar en el Journal of Biological Methods es un estudio bastante interesante lo que ellos hacen es comparar pruebas de inmunocromatografía de flujo lateral versus pruebas de PCR de biología molecular utilizando diferentes muestras entre ellas los hisopados nasales y como les comentaba los hisopados conjuntivales perdón como les comentaba en este caso tanto la sensibilidad como la especificidad llegan al 100% cómo se realiza el montaje de la prueba entonces como les comentaba lo ideal es humedecer el hisopo con solución salina tomar las células epiteliales del tercer párpado realizando movimientos repetitivos insertar el hisopo dentro del tubo que contiene el diluyente y agitar el hisopo por lo menos unas 10 veces aquí también quiero como enfatizar en la homogenización de la muestra este movimiento también debe tener la suficiente contundencia como para que nos permita romper la célula epitelial y liberar el virus en el momento en el que nosotros digamos logramos liberar el virus de estas células se concentra el antígeno y vamos a obtener reacciones muchísimo más intensas en el momento de la lectura si nosotros observamos que en este caso también hay detritos o hay sustancias sólidas vamos a permitir que se dé una decantación de las mismas y vamos a tomar cuatro gotas del sobrenadante esto es lo que nosotros vamos a colocar en el cassette vamos a permitir que se dé la migración a través de la membrana y en un periodo de tiempo de 5 a 10 minutos vamos a realizar la interpretación que se realiza exactamente igual que las pruebas anteriores en caso de utilizar su aeroplasma simplemente vamos a tomar dos o tres gotas y eso es lo que vamos a poner en el cassette sin necesidad de mezclar con el diluyente sin embargo y también quiero hacer aquí un llamado o llamar sí un llamado de atención debemos tener en cuenta que la antigenemia de distemper solamente dura 30 días aproximadamente entonces pues no en todos los casos al utilizar muestras de sangre su aeroplasma podemos encontrar la cantidad de antígeno esperado para evidenciar la reacción bueno eventos comunes en el momento de procesar pruebas de distemper canino pues aquí tenemos nuevamente el caso de obstrucción de la membrana ustedes pueden ver en la ventana de muestra hay una sustancia de alta viscosidad bueno no sé si de pronto la alcancen a observar en la diapositiva pero por la apariencia que vemos en la ventana si se ve que es una muestra bastante viscosa y esto es lo que impide la migración de la misma a través de la membrana aquí tenemos exactamente el mismo caso digamos que aquí la muestra alcanzó a migrar solamente hasta la línea de test pero la migración no se dio completa hasta la línea de control entonces en este caso debemos repetir la prueba porque este resultado sería inválido aquí pasa exactamente lo mismo vemos que la muestra alcanza a migrar pero la viscosidad no permite que se dé la migración completa tenemos otro fenómeno que conocemos como líneas fantasma y es cuando nosotros observamos bueno aquí está la reacción de la línea de control normal y vemos que sobre la línea de test queda un espacio blanco pero alrededor de él hay una coloración rojiza esta coloración se da por la presencia de proteínas inespecíficas en la muestra sin embargo en este caso el resultado es negativo bueno por último quería compartir con ustedes un estudio sobre la interferencia con antígenos vacunales este estudio fue desarrollado por la casa comercial en el 2013 y lo que se hizo fue evaluar un n de 12 pacientes que habían sido vacunados con la vacuna de Pfizer para las enfermedades de distemper y parvovirus canin de estos 10 pacientes dos fueron excluidos del estudio porque antes de la vacunación fueron positivos para parvovirus y los demás se realizó el seguimiento durante la primera semana y hasta los 10 días post vacunación en el cual se evidenció que en todos los casos el resultado era negativo entonces digamos que de las pruebas que detectan antígeno ninguna tiene interferencia con antígenos vacunales bueno además del procesamiento de las muestras es importante que tengamos en cuenta otras precauciones lo primero es decir que los kits están diseñados solo para la especie que indica el inserto no se deben utilizar para otros animales en este caso no recomendamos utilizar la prueba de parvovirus canino para el diagnóstico de panleucopenia felina porque son variantes antigénicas completamente diferentes se recomienda realizar la lectura de la prueba según el tiempo recomendado en el inserto entonces como yo les mencionaba hay algunas pruebas que tienen como un tiempo fijo 10 minutos 20 minutos y hay otras pruebas que tienen un rango de lectura que nos dice como de 5 a 10 minutos el oro coloidal a ser un compuesto químico es susceptible a las condiciones ambientales entonces muchas veces me han comentado como yo realicé la prueba el día de hoy obtuve un resultado negativo el día de ayer perdón obtuve un resultado negativo y la revisó el día de hoy y el resultado es positivo entonces aquí quiero ser como muy muy clara no es que la muestra o la prueba se haya positivizado sino que el oro coloidal sufrió una oxidación por condiciones ambientales como la humedad por ejemplo y por eso es que se da la presencia de color en la muestra más no porque se haya dado la reacción inmunológica en el caso contrario cuando la muestra nos dio un resultado positivo y al día siguiente nosotros o dos horas o tres horas después nosotros revisamos el cassette nuevamente y las líneas han desaparecido es porque el oro coloidal se evaporó entonces es importante que tengamos eso en cuenta el diagnóstico o el resultado de la prueba solamente es válido para el tiempo de lectura indicado en el inserto no mezclar componentes de distintos lotes ya que los componentes de cada kit han sido probados con control de calidad como unidad estándar de lote entonces aquí también es importante que utilicemos todos los componentes del kit que corresponden no vamos a mezclar con otros kits o de pronto no sé unas pruebas que se nos vencieron y nos sobraron diluyentes porque pues el control de calidad se realiza sobre el lote aquí también es importante que no utilicemos soluciones diferentes al diluyente para correr las pruebas los diluyentes son soluciones tamponadas soluciones buffer que lo que hacen es estabilizar el pH de la muestra para que la reacción inmunológica se dé en unas condiciones de pH óptimas cuando nosotros trabajamos de pronto con agua destilada o con solución salina ya estamos generando una interferencia en la prueba y este resultado no sería confiable no recomendamos utilizar kits vencidos procesar las pruebas rápidas en una superficie plana es importante para que la migración se dé de forma adecuada no podemos o no debemos reutilizar los componentes de las pruebas no manipular el cassette para evitar filtración de los componentes esto también digamos que lo he escuchado con alguna frecuencia y es que cuando tenemos problemas de migración de la muestra generamos como algún tipo de manipulación en el cassette destapamos el cassette o de pronto generamos alguna manipulación en la membrana eso nos puede generar filtración de los componentes y pues en este caso el resultado tampoco sería digamos un resultado de calidad no tocar la membrana en la ventana de resultados del dispositivo importante el tema de bioseguridad todas las muestras deben ser manejadas como potencialmente infecciosas vamos a usar guantes de protección durante la manipulación de las mismas y conservar las pruebas a temperatura bien protegidas de la luz solar bueno por último pues mencionarles que las pruebas rápidas que nosotros comercializamos que ANAR comercializa son de la casa comercial Bionot Bionot tiene su casa matriz en Corea y ellos hacen distribución a más de 90 países realmente es una casa muy reconocida a nivel mundial ellos tienen aproximadamente 17 años en el mercado su fuerte son las pruebas rápidas sin embargo pues con ellos también manejamos el equipo Bichec P200 para cuantificación de biomarcadores que algunos de ustedes ya lo conocen ANAR Health Technologies es distribuidor exclusivo de Bionot hace más de 12 años y pues también muy importante que tengamos en cuenta que todos nuestros productos cuentan con licencia de venta ICA todas las pruebas que contienen algún tipo de patógeno o que permiten el diagnóstico de algún patógeno deben tener esta licencia de venta porque digamos que esto puede afectar la sanidad agropecuaria en el país entonces pues es una certificación con la que todas nuestras pruebas cuentan ANAR Health Technologies Innovación que transforma J contracted un abrazo lande gran 20 2021 es más las las